¿Qué es la ley de prensa que permite emitir en todos los medios de comunicación mensajes relativos a temas de interés público? ¿Qué más de interés público que el clima de buen relacionamiento dentro de las instituciones educativas, la jerarquización de la escuela pública y la jerarquización del trabajo que hacen docentes y niños en las mismas? Con el presidente de la República, quien nos recibió, señaló que había un espacio que consideraban muy válido para esta iniciativa. Así que estamos en condiciones de decir que en breve habrá en los medios masivos de comunicación mensajes relativos a la convivencia escolar, al trabajo que realiza la escuela pública y si hubiere, que nadie lo quiere, situaciones de agresión hacia docentes, dicha campaña se vería reforzada con un planteo relativo al buen relacionamiento que debe imperar en las escuelas, que son centros educativos.